En los tres primeros meses de este año se han registrado más de 500 incendios forestales, duplicando las cifras en comparación con el periodo 2020-2022, que fueron apenas unos 214. Ante la alarmante situación que vive el país, donde actualmente hay 23 incendios activos en diferentes zonas, el Ministerio de Medio Ambiente informó que por estos hechos hay más de 40 personas señaladas como los posibles responsables. Hay 43 personas apresadas, dentro de los cuales 26 son dominicanos y 17 son extranjeros. La mayoría de los incendios están bajo investigación y a los responsables se le aplicarán sanciones administrativas o serán procesados judicialmente a través de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente. En ese sentido, Francisco Contreras, fiscal titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, precisó que en caso de ser hallados culpables, los responsables podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.